... En enero de 1989, con el pretexto de parar una intentona militar, un grupo ultraizquierdista del movimiento Todos por la Patria, liderado por Gorriarán Merlo, asaltó el cuartel de la Tablada. La descabellada acción solo sirvió para que los militares, tras una aplastante demostración de fuerza, revivieran el peligro de la subversión. También para que Alfonsín, debilitado por las huelgas y la inflación, sufriera un desgaste extra. El ministro de Economía, Juan Zurruy, intentaba controlar la inflación, pero el austral agonizaba ante el dólar. Para aligerar el déficit, Rodolfo Terraño, ministro de Obras Públicas y Transportes, intentaba privatizar aerolíneas argentinas, pero los peronistas bloqueaban la operación con el pretexto de defender la soberanía. Domingo Cavallo, un economista y diputado integrante del Bloque del Justicialismo, recomendó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que limitaran sus créditos al gobierno argentino. Cuando ambas entidades anunciaron que no seguirían respaldando la política de Alfonsín, la economía quedó seriamente hackeada. En febrero de 1989, el gobierno devaluó el austral. La capacidad adquisitiva de amplios sectores se diluyó. Hasta el mismo Angelos, el candidato radical para suceder a Alfonsín, criticaba en su campaña la política económica del gobierno en procura de ganar votos. Así, la suerte del ministro Zurruye estaba echada. Carlos Menem, que había desplazado a Cafiero en la interna peronista, prometía la revolución productiva y el salariazo. En ese clima se votó el 14 de mayo de 1989. La fórmula Menem-Dualde del Partido Justicialista obtuvo un rotundo triunfo. A fines de mayo, la hiperinflación se tradujo en asaltos y saqueos a supermercados, que fueron duramente reprimidos. El cambio de gobierno debía ser el 10 de diciembre de ese año, pero Alfonsín no estaba en condiciones de continuar y renunció. El traspaso se concretó el 8 de julio, seis meses antes del plazo constitucional. Habían pasado 60 años desde que dos presidentes elegidos democráticamente, uno saliente y otro triunfante, se habían traspasado el gobierno. Y era la primera vez en este largo y azaroso siglo que la continuidad democrática se daba entre dos presidentes de signo partidario distinto. ¡Viva la patria! ¡Viva el fracaso! ¡Gracias!